Durante una presentación del escritor José Ovejero en una preparatoria, un alumno de la institución le reveló que después de haberlo leído, él se imaginaba a un hombre con traje y de avanzada edad. Su sorpresa fue que se encontró con un escritor que portaba jeans y una sudadera. La anécdota le recuerda a Ovejero que cada espacio público en el que está es una oportunidad para descubrir nuevos lectores. Y a mí me parece que es una de las cosas más bonitas que tiene la literatura. Aparte de que yo escribiría, aunque no me leyese nadie, porque necesito la literatura para pensar, para expresarme, para acercarme a ciertos temas que me parecen importantes, luego está esa segunda parte. Entonces, una de las cosas que yo más disfruto en mi vida pública de autor son los encuentros en institutos, en prepas, por ejemplo. Yo creo que a veces se confunde el respeto a la obra literaria, la consideración hacia ese trabajo creativo con algo como muy solemne, que indica que el escritor es alguien que está alejado de los demás, allí en su Olimpo, en su mundo de musas, y que no tiene que ver con la gente normal. Pero los escritores, la mayoría somos gente normal. Ovejero es parte de las actividades de la Feria del Libro de Azcapotzalco, un espacio de promoción a la lectura que organiza la delegación junto con la Brigada para Leer en Libertad. Conozco su trabajo llevando la literatura allí a donde a menudo la literatura no llega, y eso me parece fundamental. Y llevándola, quiero decir, llevándola con libros asequibles, incluso regalados, y llevando a los autores. Entonces hay un diálogo a dos niveles, del lector con la obra y del lector con los escritores. Las historias que escribimos son más importantes que nosotros. Quiero decir, eso que yo hago ahí puede tener la importancia de que afecta a los lectores. Es interesante porque ves cómo afecta lo que haces a quien te lee, y porque quien te lee te devuelve un eco que te hace seguir pensando en lo que haces. Te descubre cosas que no sabías de tu obra, por ejemplo. Eso es algo que encuentras una y otra vez. José Ovejero estará el viernes 24 de mayo a las 18.30 horas en Un Mano a Mano con Paco Ignacio Taibodos, y el domingo presentará su libro Añoranza del Héroe.